Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Redacción Deportes de este miércoles 21 de noviembre. Comenzamos hablando de las Algeciras este domingo. A partir de las 5 de la tarde, el Algeciras, que ocupa la cuarta plaza en el grupo décimo de la tercera división, se va a enfrentar al segundo en la clasificación, al Betis B. Los albirroscos han ganado esta temporada al Córdoba B por 2-0, al Utrera por 0-2, y si ganaran ante el filial bético conseguirían tener a favor el gol a Berash, particular, con los tres primeros de la tabla, eso sí, esperando la segunda vuelta de esta competición. Algeciras y Betis B son dos equipos que se han enfrentado en multitud de ocasiones, tanto en tercera división como en segunda B. La última vez que lo hicieron fue en marzo de 2017. El equipo albirrojo empató a dos goles ante el filial bético de la ciudad deportiva Luis del Sol, en un partido muy igualado en el que se acarició la victoria hasta el minuto 88, tras una remontada a base de esfuerzo y efectividad ante un campeón de aquella liga en el grupo décimo de tercera división, y que a la postre ascendió de categoría. El algecirasco de fútbol, en la ida de esa temporada, la 2016-2017, el 30 de octubre, logró vencer a los verdiblancos por 2-0 en el nuevo mirador. El campo algecireño fue escenario de una victoria que supo al liderato, y es que el algeciras se colocó aquella jornada primero en la tabla clasificatoria. En el 17 camps y Tano en el 90 ponían el definitivo 2-0. En anteriores ligas, el algecirasco de fútbol perdió en el duelo directo ante el filial del Betis, por cero tantos a cuatro el 17 de abril de 2016. Fue la última temporada en segunda B de los rojiblancos. En la ida de esa temporada, el algecirasco de fútbol jugó en noviembre de 2015 ante el Betis B y empató a cero goles en la ciudad deportiva Luis del Sol. Antes de ese partido hay que volver la vista casi ocho años atrás para recordar un Betis B algeciras, la última vez fue en 2008. La relación siempre muy cordial y fluida, no podemos olvidar que se jugó en mayo de 2012 el encuentro homenaje a la afición que pasará a la historia del club y de la ciudad. Este domingo a partir de las 17 horas volverán a encontrarse dos equipos llamados a jugar liguilla, un encuentro que será mediodía del club. Y la Junta Directiva del Algeciras Club de Fútbol recuerda a sus socios que el próximo viernes 23 de noviembre, es decir, este viernes, se van a celebrar la Asamblea General Ordinaria de Socios. En su lugar será el Salón de Actos de la Once, siendo la primera convocatoria a partir de las 7 de la tarde y la segunda a partir de las 7 y cuarto. La directiva del club, mañana jueves, tras la habitual rueda de prensa del entrenador Javier Viso, ha citado a los medios de comunicación para hacer llegar las últimas noticias respecto a tres aspectos. El deportivo, el comercial y también el histórico. Y cambiamos de asunto, hablamos de rugby. El Bahía 89 disputó una nueva jornada de liga, en este caso como local. Lo hizo en el estadio Enriqueta La Verdad disputando su partido en jornada dominical dentro de la Liga Regional Senior Masculina, concretamente del Grupo Central. Los algecireños consiguieron su primera victoria de la temporada por un resultado contundente de 54 a 15 ante el club de rugby Málaga B, en un partido en el que finalmente la lluvia no hizo acto de presencia. La próxima cita para el Bahía será el 3 de diciembre ante Guadiaro. Y por otra parte, esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Algeciras una nueva edición de la carrera solidaria que cumple su séptimo año y que está organizada por el Club Veteranos de Atletismo de Algeciras. Espera una gran participación como en ediciones anteriores. El acto ha estado perseguido por el Teniente Alcalde Delegado de Deportes Javier Rodríguez Ross, acompañado por directivos del Atletismo Veteranos, ya que el presidente no ha podido acudir al acto. Se ha presentado la séptima edición de la carrera solidaria, que se va a celebrar el próximo 16 de diciembre a partir de las 10 y media de la mañana. En esta ocasión tendrá como máximos beneficiarios FAEN, Orión y el Banco de Alimentos. La inscripción anticipada tendrá un precio de 8 euros y el recorrido será de 7 kilómetros y 300 metros por el centro de la ciudad. Una carrera que cada año va creciendo, el número participante va creciendo en organización, donde cada año se supera con nuevas iniciativas, ese premio tan popular como hay del conjunto de Mejor Difrado, el corredor que Mejor Difrado lleva, que hace que en esta Navidad tengamos una carrera con mucho colorido por las calles de nuestra ciudad, a lo que queremos animar a todos los algecireños, a todos los campos ebrealtareños a participar en esta carrera. Esta es nuestra séptima edición. Este año es un año muy especial porque es nuestro 20 aniversario. Justo el día antes que se celebra la carrera fue cuando se constituyó nuestro club. También es importante para nosotros que este año es el memorial a uno de sus fundadores, al primer vicepresidente, que fue don José Villarmosa, que falleció este año. La prueba consta de un recorrido de 7,3 kilómetros, que es asequible para todos los públicos, pensamos, y de hecho uno de los pilares de esta carrera es que lo hagan el mayor número de corredores posible, que tenga un espíritu familiar y para ello se fomenta precisamente las carreras infantiles, el concurso de disfraces, concurso que se puede realizar por agrupaciones o de manera individual. Un evento que coincide con el 20 aniversario del Club Organizador y que vuelve a incidir en el carácter familiar y solidario de la cita. En la última edición fueron un total de 1.200 atletas los inscritos, que pueden repetir en la página de GESCONCHIP desde el día de hoy. Y hoy miércoles desde las 9 y cuarto se va a disputar en la piscina del Ciudad de Algeciras Doctor Juan Carlos Mateo un nuevo encuentro del equipo absoluto de Lemargesa Waterpolo Algeciras, partido adelantado de la jornada decimotercera de la primera división andaluza que va a enfrentar al conjunto de Algeciras ante el DKV Natación Jerez. Los chicos de Ramón Rosel situados en la zona alta de la clasificación siguen invictos y quieren mantener esa posición de privilegio. Y por último serán 80 los nadadores que van a participar del Club Deportivo Natación Ciudad de Algeciras en el trofeo Campo de Gibraltar se va a disputar este próximo sábado, día 24, en los barrios. La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar fue escenario este pasado día 15 de la presentación del primer trofeo de natación Campo de Gibraltar, que se disputará este próximo fin de semana con la representación de los cuatro clubes de la comarca. Un acto que estuvo presidido por el presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández, que también estuvo acompañado por el delegado de deportes del Ayuntamiento de Algeciras, Javier Rodríguez Ross, el alcalde de los barrios, Jorge Romero, así como el presidente del Club Natación de la localidad barreña, Ricardo Lozano, como entidad organizadora de este primer torneo de natación. Un evento que se va a disputar el próximo 24 de noviembre con una sesión de mañana y otra de tarde a partir de las 10 y a las 17 horas en la piscina municipal de La Villa. El Club Algecireño acudirá con un total de 80 nadadores de todas las categorías. La celebración del evento deportivo es una magnífica iniciativa que favorece el proyecto común Aranco Marca, del mismo modo que servirá para evaluar el estado de forma de los nadadores de cara a los eventos más importantes para los meses venideros. Y hasta aquí el mundo del deporte, nos marchamos. Volvemos mañana a la misma hora, ya casi con la previa, de lo que va a ser el fin de semana con nuestro compañero Juan Francisco Aguilera y con especial hincapié en lo que ocurre en esa rueda de prensa tanto el entrenador Javier Viso como de la directiva de la Algeciras Club de Fútbol con noticias varias. Ya lo han podido escuchar anteriormente aquí, en Redacción Deportes. Que pasen una buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!